Este es para ustedes 2 y este es para ustedes 2 Van a tener que pasar juntos en ese suéter 24 horas Juntitos, quiero verlos comer, uno dándole comida al otro Ah, uno dándole comida al otro Ahora el siguiente reto es que tienen que cepillarse Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Vamos Son las 3 de la mañana En esta lista de Spotify vamos a estar subiendo el día de mañana 10 de febrero La nueva canción de YOLO y Magiana Dime ya por qué Pero eso solo si llega a 250 mil likes este video Claro que sí señores Hola, hola aventureros, espero estar listos porque hoy se viene una nueva aventura Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión no está solo Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra aventurito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En YOLO Aventuras YOLO Aventuras Yakuza, Yakuza, Yakuza Aventureros se preguntarán por qué estoy haciendo aquí la intro solo ¿Estás enfermo? No, no es porque tengo COVID ni nada de eso Gracias a Dios Es porque yo soy más mejor haciendo la intro solo A mentira chicos, mentira A hacer falta de los muchachos Pero estoy aquí solo porque Chicos, ustedes saben que yo soy fan de YOLO YANA Y también ahorita me estoy volviendo fan de Nandila Ustedes saben que nosotros y los aventureros Somos aquí fan de las relaciones, de los chipeos Entonces, hoy estoy decidido Como por enésima vez Hacer que esas dos parejas sean reales Yo me encargo de esto Entonces, lo que se me ocurre Es que los voy a poner allí juntos a cada pareja A YOLO yAMACIAN en un suéter Y a Nando y a Lila en otro suéter Y los voy a obligar a que pasen 24 horas allí juntitos ¿Sabes cómo? Entonces voy a ir a buscar a los aventureros y a Lila Y me voy a reunir allí en el cielo ¡Que viva el amor obligado! ¡Me voy! Aventureros, ustedes y yo nos parecemos tanto Es que mírenme Aquí yo estoy fan modo YOLORIANA Y también estoy fan modo Nandila Entonces, creo que esta idea ha sido genial Voy a planearla muy, muy bien Pasen, pasen YOLORIANA Adelante Pasen, me da un placer tenerlo por aquí ¿Por qué YOLORIANA? YOLORIANA, ¿TE PUESTA HABLAR MUCHO? Bueno, sí, me gusta decir YOLORIANA A mí me gusta, sí, que abre bien las palabras Sí, además, es bonito ese nombre Mira, Nando, te veo aquí como que muy solo Solo, solín, solito Ah, no, tranquilo, yo estoy bien ¿Sabes, Panda? Estaba en tu habitación, güey Y mira lo que me encontré, ¿ves? En mi habitación Sí, mira, un traje, güey Panda, te atrapé Eso dolió mucho ¿Qué te pasa? Cállate, Panda Chu Ya, cállate Cállate, estúpido Además, vas a avientar a la señorita que te traje ¿Eh? Sí, pase, señorita Lila, pase, pase, pase ¡Está por acertado! Yo creo que el pelotazo lo dejó ciego Que pase Hola, Panda, para que, bonita Ay, los reuní aquí porque se me ocurrió algo Les voy a echar un empujoncito Para que yo, Loriana y Nalila Estén juntos por 24 horas ¿Qué? Ah, ¿cómo es? No serán posados, no serán cerrados Serán juntos de verdad ¡Señor payaso! ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? Ah, si fuera de mi trabajo ya Ya hay fastidio Miren, ¿ven estos suéteres que están por aquí? Sí, ¿qué es eso, güey? Nando, por acá, por favor, aquí Aquí Buen chico ¿Qué es un buen chico? Este es para ustedes todos Y este es para ustedes todos Van a tener que pasar juntos en ese suéter 24 horas Juntitos Tal como antes ¿Y no puede ser mejor Lila Arianna y Yolando? No, no, yo quiero Lila Arianna Y van a tener que dormir, comer, hacer todo juntos Uy, a dormir juntitos Tal como antes Bueno, güey, yo no necesito un suéter para estar cerca de Lila Esto se parece a un suéter de reconciliación No, no, seguro que quieres pasar 24 horas conmigo dentro de este suéter Pues sí, sí Parece una camisa de fuerza, ¿eh? Uy, sí, sí, la locura A Panda siempre se le ocurren unas ideas bien locas Pero yo creo que esta idea es la mejor que se le ha ocurrido este año Estaré encantado de vivir junto a Mariana dentro de ese suéter por 24 horas Pasen por aquí, queridas parejas unidas Ayer, tomen asiento, aquí está su cenita Esto está calientito, ¿eh? Ustedes se ven como fachero y fantástico Es como... ¡Facero fantástico! Aunque es un poco incómodo esto ¿Sí? Sí ¿Se sienten incómodos? No, yo no entro en esta silla Tengo medio **** afuera Será media nalga, pero bueno Porque eso con el **** sería imposible Es cierto Están en un picnic Espero que disfruten su cena porque van a tener que comer juntitos Ay, como antes Ay, como antes Quiero verlo al comer Uno dándole comida al otro Ay, uno dándole comida al otro O sea, Mariana a Yolo y Yolo a Mariana Y la Nando Y la Nando a la Nando Ay, qué delicia Toma tu cachita Ya 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 A comer pollito A comer pollito Cómete tu comidita, pollito Unos minutos más tarde Muy bien, ¿cómo van por aquí, señoras y señores? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Te asustaste, panda! ¡Me bañó! ¡Me bañó! Toma Cómete tu pan Bueno, bueno, basta de alecidad Ahora el siguiente reto es que tienen que cepillar Me baño Cada quien al baño Desempillarse el cabello y eso No, no, no Los dientes Chiqui 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 Cuando acaben de almorzar Chiqui 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 Lo de la comida estuvo fácil la verdad Yo pensé que iba a ser un poquito más difícil Pero no, es fácil Me gustó, estuvo rico, el jugo de naranja Le doy un 10, me gustó Ajá, voy a hacer pipí ¿Qué? ¿Vas a hacer pipí? Fallas técnicas, espere por favor Ya voy ¿Pero qué es esto? Están en los paquetes Ay no ¿Cómo vamos a abrir esta cosa? Eso está complicado Ajá, métele la mano ahí Agárralo, agárralo Oh, pero fue fácil Sí, qué bueno Te doy servicio No, el cepillo Ok, María, sírame un poquito No, teníamos que abrir a la otra Que tiene la pata No, calla el suelo, el cepillo Ok, vamos a ver si podemos abrir esta cosa Agárralo ahí duro Agárralo ahí duro ¿Qué coño está haciendo? Ok, aquí va Ah, yo no Ya, mucha paz Ayúdame tú a mí Agárralo aquí Échale aquí, eh Ok, ahora Yo te cepillo a ti y tú a mí, eh Ok Adiós ¡Aaah! ¡Jale! ¡Aaah, espérate! ¡Aaah! ¡Saco la lengua! ¡Aaah! ¡Para que vaya, me llena! ¡Bravo! ¡Que asco! ¡Aaah! ¡Ay, Mariana! Y ahora solo no puedo ni sacudirme el golpe. Se mamó, se mamó la niña, se mamó. Yolo, la idea es que me cepilles donde tienes que cepillar, en la boca, mi amor, no en la nariz. ¿Qué te pasa? Es que tengo problemas de sincronización con esta cosa, tenemos un solo brazo. Llegaron los... ¡Pero primero yo! ¡Llegaron los campeones! Ya les vamos a mostrar como se cepilla aquí, ¿ok? Primero necesitamos un cepillo y una pasta. No lo sabía, no lo sabía. ¡Está todo mojado! ¡Muevete que está cayendo en la boca! ¡No me grites! Y ya no me falsa respeto. Ajá, dale, pon la otra. Ya, hay bastante, eso, sabroso. Sí. ¡Uy, qué aliento! Aliento fresco. ¡Arre, rápido! Acá la lengua. Ya, hay bastante, ¡arre, rápido! ¡No! 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 ¡Pues de inculpa! ¡Llámaré a la policía! Igual te quiero pedir disculpas por haberte escupido la oreja y la mano cuando nos cepillamos los dientes No, no te disculpo, lo siento Me molestó Esta noche es para amar Aquí está yo, Lloriana No sé qué es esto, pero me gusta Bueno chicos, me encanta que tengan sus dientes blancos, sanos y fuertes Porque así tienen que ser Mis dientes blancos nos vemos sonreír Mis dientes blancos y yo no sonreír Amigos, venle esas carpas que tienen por aquí atrás Pues esas carpas son para amar Porque ustedes van a amar Así que métanse en esas carpas Hagan lo que quieran Hace rato que no hayan cargado, Llori ¿Dormir? Escuchan este chiste que nos aprendimos Mi amor, ¿tú me quieres? Sí ¿Cuánto? Mucho ¿Hasta dónde? Hasta mañana acostarse a... ¡Vaya a dormir! ¡Grama! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Ay, Mariana! ¿Por qué me hiciste escuchar ese... 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 ¡Ay, no! ¡Nando, por Dios! ¡Está durísimo! ¿Qué? Mira, Mariana Hay una sola almohada, ¿eh? ¡Dame! Yo te la doy a ti ¡Gracias! Buenas noches, Mariana ¡Para de aquí! No me toques ¡Allá! Dame a mi hermano ¡Dame, Lilo! ¡No, mía! Mira Ay, ya, a dormirme ¿Qué haces grabando, Yami? La falta de respeto abunda por aquí ¿Qué pasa? ¡Esto! Está temblando fuertísimo ¡En este momento! ¡A despertarse! ¡Vamos! ¿Qué hora es? Son las 3 de la mañana ¡No, esta hora es peligrosa! Bueno, panda, todo es loco No, 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 ni los pokémones Están despiertos Los pokémones, nada A despertarse o le rompo la carta No, panda, tengo muchos sueños Esta es la hora del cuco Tengo, me hago Necesito que se paren Porque vamos a jugar O bueno, mejor dicho Panda dice Panda dice ¿Cómo se juega eso? No, ¿por qué? Así como Simón dice Solamente tiene que hacer Lo que yo diga No, no me digas que hacer Si no lo hacen Van a sufrir severas consecuencias Chicos ¿Qué cosa? No te contiene saber nada Creo que llegó momento De ponerle un poquito De picante a esto Así que le voy a poner Algunos retitos Con el juego Panda dice Así que lo van a hacer Sí o no Yo digo que sí No quiero despertar Respirando otra vez Dale, vamos Para salir de eso Una vez Para dormir Ok Panda dice Tiene que decir ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Otra vez Panda dice ¿Qué dice? Que levanten Un pie Y lo lleven A su frente Juan Estás loco Vamos Vamos El pie a la frente El pie a la frente Pero del otro Sí, del otro Sí Ya Muy bien Panda dice ¿Qué dice? No, no, no Panda dice ¿Qué dice? Eh... Le laman el codo A la otra persona Chupacá Ay, no Vamos A laver el codo Ah, pero que no es nada A ver A ver A ver Ay, sabe a jugo de la baja Que se le botó encima Muy bien Excelente Panda dice ¿Qué dice? Panda dice Que le den un besito En el cachete A la otra persona Eso sí me interesa Besito Bésalo Dale, rápido ¿Dónde está el amor? Ya se quedó pegado ¿En qué? Está agarrando señal Yoloria no es real ¿Saben qué? Se me paran Se me salen de las carpas La van a romper Se me salen ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para mí que se salgan de las carpas Para hacer unos tiktok Ok Les cuento que cada pareja Va a tener que hacer un tiktok distinto Ah, vale ¿No le parece que hay muy poca luz? Sí Aplaudan Ay, pero qué buen sistema ese Qué buen servicio Buenísima Bueno chicos Me parece que Vamos a poner esto En una competencia El tiktok Que tenga más comentarios Y más likes Va a ser el ganador De una cena romántica Así que vayan allá abajo En la descripción Les vamos a dejar Los links De los tiktoks De Mariana y Yolo Y de Nando y Iba Ay, vamos Vamos, vamos A ver quién gana Vamos, vamos Nosotros Vamos a grabar el tiktok El Camilo El de Panciaga Kuchi Prada Pero no tengo nada Panciaga Kuchi Prada Panciaga Kuchi Prada Panciaga Kuchi Prada Por cierto que Quiero no tengo nada No tengo nada No tengo nada Hoy vamos a hacer Entonces el de Bebé El de Dime ya ¿Por qué? Entonces Yolo es Dime Ya ¿Por qué? Ok Yolo Lavando Listo Aplauso, aplauso Deja eso Por favor Y ponete De raspaje Raspados Raspados ¿Cómo ya ven? Lavando Es chistosa Porque es falsa Chicos Me encantaron Estos dos tiktoks Así que ya saben Por allá Abajito En la descripción Les voy a dejar Los dos links Para que vayan Y le den like Y ya saben Que el que tenga más like Y el que tenga más comentarios Va a dejar una cena romántica Así que bueno chicos No sé ¿Qué les parezca? ¿Y si vamos a dormir? No, a dormir no Falta un reto Somos como a las 4 de la mañana ¿Qué reto? Sí, ya es de madrugada No Falta panda Dice uno más Se me ocurre una tremenda idea Ahora ¿Con qué pendeja pendejada Me vas a salir? Ya que están con tanto sueño Que los ojos se les cierran Vamos a ver ¿Quién aguanta más Mirando al otro? ¿Al ojo? A nosotros No, no, no Entre ustedes Ahí ganas tú panda Tienes 40 años Sin pestañear Tengo una severa enfermedad Que se llama No pestañear curitis No sé ¿De qué hablas? Panda dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que se vea mutuamente A los ojos Híjamente Por mucho tiempo ¿Qué pasa? ¡Epa, epa! ¡Yolo! Imbécil ¿Te crees muy gracioso? Lleva, lleva, lleva Un momento ¿Vieron eso? Yo vi que esos labios De Nando y Lila Estaban muy, muy, muy juntos Oh my God No me gustó para nada Que ellos no nos empujara Para hacernos dar un beso Así nos hacen las cosas Oye, así es la vida Pero bueno panda Ya tenemos mucho sueño Además Quiero ir al baño Bueno Considerando que han pasado Todos juntos Por largo tiempo Yo creo que es mejor Que ya se la pueden ir quitando Si Si Y hacer popis Si quieren No Pero primero ¿Quieres escucharnos? Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dime lo bebé Hey panda Ahora ¿Me hiciste acordar algo? Esa canción Y muchas otras Nuestras canciones favoritas Y nuestras propias canciones Están en la lista de Spotify De Yolo Aventura Si Nosotros creamos una lista de Spotify Están buenísimas Esa canción Están todos los camiones favoritas Y la cadena de Yolo Aventura Dame más Pues dame más Claro que sí Que te doy más Claro Porque ya muchos de ustedes saben que En esta lista de Spotify Vamos a estar subiendo El día de mañana 10 de febrero La nueva canción de Yolo Imagina Oh Dime ya por qué Pero eso solo Si llega a 250 mil likes Este video Claro que sí Señores Un momento Está haciendo 250 mil likes Pero eso es fácil Para los aventureros ¿Qué tal si le ponemos que En menos de 24 horas Obvio Llegue a 250 mil likes Sí Entonces todo el mundo Empieza a compartir este video Y díganle al bando Que si llegamos a 250 mil likes Y todo el mundo se le suscribe Mañana va a haber Nueva canción de Yolo Aventuras En la lista de Spotify Que dejamos acá abajo en la descripción Bueno entonces ya se pueden quitar eso Ya pueden quitar Sí Ah uno puede pasar 10 días Así es Es fácil No Sí Sí Yo sí puedo pasar toda la vida Yo tengo calor Uy Yo también No pero de verdad Nosotros podríamos pasar como una semana Uy Ah bueno ¿sabes qué? Los retos ustedes dos A jugar al Spotify Así unidos por un suéter Uy Que que yo juegue con una mano Y ya con otra ¿Sí? Imposible De una wey Ve al link que está Allá abajo En la descripción Para que veas el video Que se subió En el canal de Kraton Donde Lili y yo Vamos a jugar al Free Fire Así Yo no sé cómo va a salir ¿No? No 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 tengas miedo, muéstrame turito como un guerrero, solo sé tú mismo, muy aventurero, en Yolo Aventuras tú lo encontrarás. Entra conmigo, no tengas miedo, muéstrale quién eres al mundo entero, únete a nosotros, sea aventurero, en Yolo Aventuras...